En este caso vamos a aprender a ver el estado en el cual están los lentes. Vamos a ingresar al módulo ópticas, ingresamos a la opción remisiones, en donde buscaremos el número de orden, en este caso será la 981. Aquí nos aparece el proveedor al cual le pedimos el lente, que sería el laboratorio, aparece el nombre del paciente, el número de orden, la fecha en la que se hizo el pedido del lente y aparece el estado en el que está el lente. En este caso está sin material, eso quiere decir que el lente aún no está. De este lado podrán encontrar lo que es la remisión. En la remisión aparecen los datos del paciente, aparece el lente que se le vendió al paciente, aparece la fórmula del paciente, aparecen las medidas que se le tomó y claramente la montura que se le vendió. Y muy importante, aparecen las observaciones con las cuales tú estás pidiendo el trabajo. Ya si vas a encontrar una remisión que ya está completada, cuando está completada quiere decir que el... ya si vas a encontrar lo que se le hagan con algo, Saúd el... ¡Ah! ¡Gracias!